Nosotros hoy venimos a hacer dos exigencias muy puntuales, como comentaba Daniel, amparados en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que el registro electoral, el colte del registro electoral, se hará a los 30 días después de haber hecho la convocatoria oficial a las elecciones. De manera tal que no entendemos por qué entonces sueltan un rumor, o hay toda una incertidumbre en cuanto a si van a cerrar o no van a cerrar los puntos de inscripción. Le pregunto, señor Nicolás, señora Tibisay, señores rectores del CNE, ¿le tienen miedo a la juventud venezolana? Hay 1.800.000 jóvenes fuera del registro electoral actualmente. Según el último corte del CNE, solamente se han inscrito 415.000 jóvenes venezolanos. Es decir, que faltan más de 1.300.000 personas por inscribir. Yo les pregunto aquí, para que nos quitemos la careta y le hablemos claro una vez al pueblo venezolano, díganos cuál es el dilema, cuál es el problema en decirle de una vez por todas para garantizar la paz del pueblo venezolano, cuál es la bendita fecha de las elecciones. Ya aquí nosotros, como se lo dijimos, nosotros estamos listos. Nosotros tenemos un trabuco y estamos seguros que el día que pongan las elecciones, fecha que pongan las elecciones, les vamos a dar una paliza al atraso. Porque el único miedo que tenemos los jóvenes venezolanos es tener un gobierno que nos persiga, que nos amedrentre, que no nos deje inscribir. Ese es el miedo que tenemos, tener un presidente que no le dé respuesta a los venezolanos. Tener un CNE que se agache ante el Poder Ejecutivo. Nosotros, desde Primero Justicia, hoy le hacemos un llamado muy claro a la señora Tibisay Lucena, rectora principal, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Oye, Tibisay, la verdad que cada vez nos sorprendes más. Parece que aquí en Venezuela todo el mundo conoce la fecha, menos los rectores del CNE. Hoy por ahí salió alguien, se le chispoteó por ahí, publicaron que probablemente, bueno, el Ministerio del Deporte había pedido que dejen el 13 de diciembre sin fecha, porque probablemente esa ya sería la elección. Y entonces, Tibisay, todo el mundo sabe aquí cuándo son las elecciones menos tú.